La reacción del madridismo saliendo del Santiago Bernabéu después del 4x0 frente al FC Barcelona. El discurso de Roncero que comparto casi al 100% y la rueda de prensa de Carleto Ancelotti hablando de qué cara... pasó en el clásico frente al Barça. ¡Venga! ¡Empezamos video! ¡Empezamos video! Allá en el campo y a ver si te vas dando cuenta de algo que sí me decepcionó y es que tú no abandonas lo que amas. ¡No abandonas lo que amas! Un espectáculo lamentable, la verdad. Mucho músculo y poco pase. Cambio al Ancelotti. Quitarlo. Gol del Barça al cuarto. Está la b*** Barça. 0-4. ¿Qué te puedo decir, hijo? No puede ser, no puede ser. 0-4 el Barça. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Muy mal, muy mal. 0-4. De buen humor estoy. Mucho dolor, muchísimo dolor. 0-4. Una vergüenza, la verdad. Estoy indignado. ¿Por qué? No puede ser. Llevamos toda la temporada así y no se ve nada por parte de Ancelotti de cambiarlo. Es que esto no es normal. Si es que se veía venir, llevas viendo al Barça jugar con la defensa adelantada toda la temporada. Y no, no, y todo el partido fuera de juego, ¿no? Que no, que no. Fatal, fatal. Una diferencia, van dos, dos que ha tenido que no se ha marcado. Y el Mbappé, cuatro falladas. Una vergüenza. Kilian, no vales. Minuto 85. Edu, te lo dije hace más de un mes. Horrible. Horrible. Falta de actitud, hay que moverse. Fuera de juego del Real Madrid todo el partido. Los tres de arriba hay que moverlos. Hay que moverlos. Que se palpen la ropa y que entiendan que no puede ser. Mbappé. Vamos a ver, macho. Ha costado, ibas a costar lo que ibas a costar. Tío, no puedes fallar tanto, colega. El equipo no tiene intensidad, no le he echado huevos. He ido a pedir aparte para ir en ocasiones. Quien va a pedir, sinceramente, no sé para qué le hemos fichado. Fuera Ancelotti ya. Que jueguen los jóvenes de una vez ya. Fuera ya, hombre. No sé qué coño habrá pasado, pero vamos, ya habéis visto. ¿Qué pasó? Ancelotti dimisión. El Mbappé. Lo que tienes que hacer cuando sale el chiriquito, que esto no es el PSG. Esto es el Real Madrid. Y jugadores que vienen como él, dicen que es el mejor del mundo, me tienen que demostrar porque lleva dos meses. Y no me ha demostrado nada. Cuatro goles ha tenido. Dos fuera de juego o no fuera de juego. Eso se mete. Una vergüenza. Una vergüenza, Edu, una vergüenza. Esto es impresentable. Y hemos perdido el partido por Mappé. Por Mappé. Estamos en el minuto 90, 0-4. Y prácticamente todo el maderismo está ya fuera del Bernabéu. No vengo más a ver el Madrid en la vida. Jamás. No ha acabado el partido todavía. El minuto 91 ahora. En el 0-3 no hemos ido. Los dos, mi novio y yo. El minuto 92. No ha terminado, pero vaya partido. ¿Qué ha pasado? No sabemos. Pero Mappé flojo, todos flojos. La verdad que, bueno, poca decepción. Pues acaba de terminar el partido ahora mismo. Desastre 0-4. Y prácticamente todo el maderismo abandona el partido antes de tiempo. Esperamos de Mappé también mucho más, Edu. Estos partidos se necesita ver otro carisma y ha faltado, ha faltado. Una decepción este Madrid. El otro día la remontada yo creo que era una cortina de humo. Estamos un poco en la luna. Nos han pintado la cara a los niños. Nos han pintado la cara. Guau. La imagen del madridismo. Déjenme ver si la puedo captar. Bueno, la imagen del madridismo, ¿no? Del Santiago Bernabéu abandonando al equipo. En el minuto 74. Desde el minuto 74 la gente comenzando a salir del Santiago Bernabéu. Las conjeturas, ¿no? Que se sacan. Y por eso te digo, los puedo llegar a entender porque ellos lo vivieron en carne propia. Están calientes. No justifico, por supuesto, sus relaciones. Trato de ser comprensivo y ponerme y ser empático y ponerme en sus zapatos. Pero te lo vuelvo a repetir y espero que mi frase se entienda. Pero no abandonas lo que amas. No abandonas lo que amas. Órale. Nudo en la garganta. Sentimientos encontrados. ¿Cuánto quisiera yo estar en ese estadio independientemente de lo que estuviera pasando? No te vas. No te vas. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que esta misma gente, mucha de esta misma gente, seguramente fue la que salió del partido en aquel tan histórico, tan madridista, tan hermoso día. En aquel partido en el cual íbamos perdiendo ya en los minutos finales contra el Manchester City y que seguramente salieron igual. No abandonas lo que amas. No dejas lo que amas. No, 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 no después de todo lo que se han dado. No después de todo lo que te han dado. Y ya basta, ya está bien. Yo respeto los comentarios y respeto los puntos de vista. Pero también respetemos lo que es el madridismo. Y no nos bajemos del barco cuando más lo necesitan. Yo sé que ustedes ya muchas veces me han dejado en claro, en comentarios también, que una cosa es no bajarse del barco y que eso jamás lo van a hacer muchos porque son madridistas. Pero una cosa es no criticar. Vale, pues a mí me parece que también una cosa va de mano con la otra. Que hay que ser críticos, pero también hay que ser muy, pero muy madridistas para estar ahorita. Y saber cómo construir cuando las cosas están mal. Y no abandonar. Jamás. A ver si somos mejoras o mejor como Nico Paz. Que dice, todos sabemos cómo va a terminar esta temporada. Hace cuatro horas. Prácticamente al terminar el Clásico. A ver si somos más como Nico Paz. A ver si somos más como Topuria. A ver si somos más como este crack. Y estoy seguro que lo viste, pero Real Madrid ganó 4-0 en el Clásico. ¿Los ganaron 4-1? 4-0. ¿4-0? Sí. O se han perdido. 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 Se han mezclado. Es mi culpa. No, güey. No problema. A la Madrid, por todas. Ya sé, ya sé, ya sé, ¿no? Pero es que, insisto, son a veces cosas, son cosas que yo traigo en la mente y que ustedes saben que soy muy así del aspecto emocional. Pero, bueno, sin problema. A la Madrid siempre, como dice este campeón. Que, por cierto, felicidades por su campeonato del día de ayer, por su pelea. Creo que fue knockout. Entonces, muchas felicidades, crack. A ver si somos más como en su momento Toni Kroos. Siempre ha estado abierto, ¿sabes? El partido, el resultado. Y si es así, hay que creer hasta el final. ¿Es creer hasta el final? Es un poco el sello de esta generación de futbolistas que tú llevas bastantes años aquí. ¿Creeer hasta el final? ¿Esto es el ADN de Madrid? Bueno, claro. Pero tiene que ser así, ¿eh? Si juegas una semifinal y si no está nada perdido. Pero no todos los equipos lo tienen. Bueno, ese equipo sí. Eso, 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 eso puedo decir. Entonces, siempre hemos, bueno, hemos creído en, 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 por lo menos llegar a los penaltis. Yo creo que ha sido, si se vean los últimos, bueno, 20, 30 minutos. También con, con la prórroga, creo que el máximo que podemos, que podríamos hacer. Pero tenía confianza que en los penaltis vamos a ganar. Lo que más, y espero que te hayas quedado con eso, el mensaje. Hay que ser así. Este equipo sí lo tiene, el querer hasta el final, evidentemente. Quedarse, ¿no? Con el comentario que a lo mejor muchos tenemos todavía. Y esta forma de ver la temporada de esto apenas va comenzando. Es, cae en lo fácil, en lo burdo. Pero creo que también es una cosa muy real. Y que es, además, bastante, pues, lapidatorio. A la hora de que estamos hablando de octubre. Y la temporada, básicamente, le quedan 6, 7 meses. Que puede pasar cualquier cosa. Pasemos a la rueda de prensa de Carletto Ancelotti. Voy dejando, por supuesto, los clips. Lo comentaré a mitad y final de lo que yo consideré más importante. Y, bueno, ojalá, ojalá que veas más allá de lo, de lo que es evidente. Y es la misma lectura que yo pude dar de esta rueda de prensa. No, el resultado no refleja lo que ha pasado en el campo. Creo que, por lo cierto que han tenido, han merecido de ganar. Pero, como he dicho, nos podíamos adelantar el marcador. Ellos han adelantado el marcador. Y ahí han tomado ventaja por la confianza, como suele pasar en los partidos. Creo que el partido, hasta el primer gol, ha sido muy igualado. Nosotros hemos tenido mucho más oportunidades. El planteamiento era un 4-4-2 bastante claro, intentando de presionar más arriba. Y creo que la primera parte lo hemos hecho muy bien. Bueno, Mr. Fernando Tavero, para El Diario AS. Yo le quería preguntar, ¿qué le preocupa más? ¿Esa falta de eficacia del equipo de cara a puerta o de Mbappé en particular? ¿O cómo no ha sabido reaccionar en cuanto el Barcelona ha dado el primer golpe? Gracias. Me preocupa, me ha preocupado la derrota. Pero tenemos que levantarnos rápido a esta derrota. Creo, repito, algunos gozos la hemos hecho bien. Tenemos que así mejorar los errores que hemos hecho, sobre todo en la última parte. Y seguir compitiendo y luchando. Vamos a competir, a luchar a esta temporada, como lo hemos hecho la temporada anterior. Si no erro, la última derrota 0-4 con el Barcelona, hemos ganado Liga Champions. No vamos a estar muy lejos esta temporada de la temporada anterior. Aquí, evidentemente, tengo que hacer una pausa para el comentario. Y es lo que yo te comentaba. La temporada donde ganamos Liga Champions, también el Barcelona nos propinó un 4-0 en lo que era el inicio de una nueva era. Dale la lectura que tú le quieras dar. Yo me quedo con los hechos ya comprobados de lo que en un pasado terminó con un resultado positivo para el Real Madrid. Lo que no sea de esa manera, lo que no haya pasado, es simplemente construir castillos sobre el aire. Yo me baso en algo que ya ocurrió para volver a confiar en una plantilla que no solamente tiene todas las características y todo lo necesario a nivel futbolístico, de calidad, táctico, de energía, por supuesto, de motivación y demás, para poder volver a hacer exactamente lo mismo. Por lo menos yo. Sigamos escuchando a Carleto. ¿Cuál es el problema que le ve al equipo? Gracias. Bueno, el problema, el 23 de agosto era distinto. El equipo no tenía intensidad, se jugaba un poco sin mucha energía. Hoy creo que el equipo ha jugado con mucha energía, presionado alto. Esta línea es la línea que tenemos que seguir y que queremos seguir. El problema es que cuando tú encajas dos goles, arriesgas. Esto es bastante normal arriesgar. Arriesgar con un equipo que ahora está bien es mucho más peligroso de lo normal. Se podía abrir el partido en el 2 a 0 si marcamos el 2 a 1. No ha pasado, como he dicho, hay problemas que tenemos que resolver, pero son cosas distintas. El problema de hoy podía ser tener la intensidad que hemos tenido en la primera parte. Yo creo que también en la segunda parte hemos empezado bastante bien. Y después cuando te marcan que tú tienes que recuperar, cambia un poco la dinámica. Tú pierdes un poco de confianza. El equipo rival tiene más confianza. Es también un problema psicológico, no solo un problema táctico. Si a estos días le va a costar más coger el sueño, le va a dar muchas vueltas al partido. ¿O va a intentar olvidarse cuanto antes y no mirar mucho lo que ha pasado? No, tenemos que mirar lo que ha pasado, obviamente. Es claro, porque de una derrota tú puedes aprender muchas cosas. Un poco de autocrítica es fundamental y tenemos que hacerla. Además, como he dicho, hay que hacer autocrítica, pero no tirar todo a la basura. Porque, repito, la primera parte, y no me equivoco, porque es 48 años que estoy en el fútbol, la primera parte del equipo ha sido buena. Evidentemente, está sacando pecho. Porque Ancelotti creo que es lo bastante autocrítico de cara a lo que todos sabemos que le puede vender a la prensa, porque si no, tú le das la mano y te agarran la pata. Y además, Ancelotti sabe muy bien que la autocrítica creo que se tiene que hacer de cara a lo que es el interior del vestuario. Habla también acerca de los mano a mano, que a lo mejor muchos le han criticado, los fuera de lugar, que básicamente aquí es como si el Real Madrid estuviera jugando mal por los fuera de juego. También es culpa de Ancelotti, ¿no? Bueno, el Barca ha tirado antes de este partido 65 veces el fuera de juego en la liga. Todo se sabía, se sabía. Hemos caído 12 veces en fuera de juego. Sí, hemos tenido cuatro oportunidades mano a mano con el portero. Entonces, esto era bastante normal. Que se caía algunas veces en fuera de juego, que se podía tener mano a mano y lo hemos tenido. No hemos tenido tres o cuatro. Desafortunadamente no hemos marcado. Y es que Ancelotti tiene razón. Íbamos a caer en fuera de juego y esta era la estrategia a seguir. Pero también tuvimos los mano a mano y creo que eso, lamentablemente, también fue lo que nos pasó factura. La efectividad hoy nos pasó factura. Ahora, el último fragmento de la rueda de prensa de Carleto, al cual ni siquiera... El día de ayer me costaba mucho traerlo porque yo lo que quiero lo protejo y evidentemente me cuesta ver tanto insulto porque ya he visto insultos en los mensajes, que eso es lo que yo creo que menos se puede llegar a concebir y sobre todo a soportar insultos, ¿no? Al Real Madrid, a Carleto, a los jugadores. Y yo no iba a participar en esta cacería de brujas, no iba a participar en este aquelarre, en este frenesí después del partido. Y por eso me costaba también traer ayer la parte de las reacciones, que si algo también me dolió antes de pasar a ver el último clip de Carleto y de Butragueño, fue que los jugadores a lo mejor no saliesen a dar la cara. Eso me dolió. Evidentemente me costó aceptarlo y reflexionarlo y asimilarlo porque yo quería que... Y le decía a Pau, quiero que el de experiencia salga. El de experiencia. Ahora sí queremos que salga Luka Modric a hablar. Ahora sí consideramos que son experiencia a los niños que han ganado dos Copas de Europa por nosotros en estos últimos años. Ahora sí son de experiencia y ahora sí exigimos, más no pedimos. Y ahora sí... Porque la forma del pedir está el dar. Creo que estábamos pidiendo mal. Me dolió, por supuesto, pero te vuelvo a repetir. Puedo entender. Puedo entender. Y espero que tú también, el que se hayan guardado, si es que fue una orden o fue una directriz por parte de más arriba, que no se haya llevado a cabo una zona mixta como a la que estamos acostumbrados. Bueno, la opinión que hago yo de este partido es que ha sido un partido... Hablo del partido. Hasta al empate ha sido un partido igualado. Hemos tenido oportunidad. Hemos hecho una primera parte con intensidad. Se podía marcar. Nos hemos marcado por poco. Faltado un poco de acierto. Se podía tomar ventaja a las oportunidades que hemos tenido. Y cuando ha marcado EOS han hecho un 1-2 que nos ha quitado toda la energía. Y ahí, obviamente, ha estado un otro partido. En el 0-2, obviamente, han tenido espacio. Hemos arriesgado el uno contra uno atrás. Nos han buscado muchas oportunidades en contra. La primera parte me ha gustado de mi equipo. Y creo que tenemos que seguir en esta línea. Obviamente, estamos dolidos. Es un momento duro, difícil. Quiero agradecer la afición porque hasta el minuto 90 nos ha ayudado, nos ha empujado y seguir luchando y trabajando. No tenemos que tirar todo a la basura porque no hay nada que tirar a la basura. Porque el equipo por 60 minutos ha competido muy bien. Tenemos que olvidar los últimos 30. Ha sido un momento particular porque queríamos recuperar el partido. Nada, la temporada es muy larga. No tenemos que bajar los brazos, absolutamente no. Aprender a esta derrota porque creo que la última derrota que hemos tenido en la Liga hemos aprendido muy bien. Creo que va a pasar lo mismo. Ahora tenemos que remontar la desventaja que tenemos para competir, para ganar. La temporada es muy larga hay muchos partidos. No hay que, como he dicho, tirar toda la basura. No me parece correcto, serio. Por un equipo que es mejor, sí. Pero estamos ciertos, estoy cierto que lo vamos a hacer mejor. De un equipo serio. No me parece correcto de un equipo serio tirar toda la basura. Ni de una directiva seria, ni mucho menos, y eso quiero creer yo, de una afición como nosotros que considero también serios. Serios porque somos aficionados, más no, fanáticos. Fanáticos. Sin criterio, sin objetividad, sin razonamiento crítico y objetivo del cual tanto hemos hablado hacia nuestro Real Madrid. Vaya, el video se va a hacer muy largo. Gracias por acompañarme. Terminamos con Butragueño y luego pasamos a la reacción de Tomás Roncero, que te vuelvo a repetir, más o menos, en un noventa y tantos por ciento, comparto muchísimo de su discurso. No es muy normal acabar así, no sé si esa ha sido la clave. Hombre, lo que pasa es que en este nivel, bueno, hay que decir que el primer tiempo nuestro ha sido francamente bueno, muy bueno, diría yo, con ocasiones clarísimas y ahí hemos tenido la oportunidad de ponernos por delante en el marcador, yo creo que nos teníamos que haber ido por lo menos con dos goles de distancia y en este nivel, si no aprovechas las ocasiones, pues lógicamente un rival como el Barcelona, que tiene mucha calidad, las dos primeras que ha tenido al inicio del segundo tiempo, pues las ha aprovechado y ahí, lógicamente, ha cambiado el partido, aún así hemos vuelto a tener ocasiones muy claras también para habernos acercado en el marcador, no las hemos aprovechado y al final se ha dado este resultado, obviamente, muy lejos de lo que pretendíamos, también muy lejos de lo que ofreció el equipo en el primer tiempo, pero sabemos que el fútbol es así, la efectividad del Barcelona es lo que ha provocado al final un resultado tan adverso y hay que felicitarlos y seguir adelante. Son tres puntos y es muy pronto, es octubre, hay que pensar ya en el siguiente partido, en el sábado, una visita a Valencia, es decir, queda muchísima liga. Muchísima, claro, efectivamente, estamos en octubre y cuando se producen el resultado de estas características que lógicamente no nos agrada, es cuando más unidos tenemos que estar. La manera de preparar el partido de Valencia durante la semana es importantísimo, obviamente, estamos tristes, es lógico, pero hay que pensar en que tenemos que ir a Valencia a ganar, preparar bien ese encuentro y estar unidos. Cuando viene la derrota es cuando más unidos tenemos que estar. Muchas gracias. Escuchen muy bien a Botragueño, escuchen muy bien a un madridista que si alguien sabe, yo creo que ha mamado toda su vida en lo que es el Real Madrid, es este hombre, ¿no? Que grandes nos relatan sus historias, la quinta del buitre entre muchas otras y que yo creo que si alguien sabe y si alguien puede poner un poco de paz en todo este desorden que a día de hoy yo creo que es el Real Madrid y sobre todo el madridismo como afición es este hombre, ¿no? Y sobre todo Carleto que como ya bien viste tú también sacó pecho, evidentemente si tú no lo quieres ver no hay ningún problema, está bien, es muy tu punto de vista, creo que hace una autocrítica de cara a la prensa que a mí me sirve y estoy seguro que de cara a lo que es interior del vestuario va a ser aún más seria y por supuesto más importante para tener que mejorar y que recuerden que es el primer partido que se pierde después de 42, lamentablemente no pudimos romper ese récord del Barça de 43 pero un nuevo reto por empezar, comenzamos a contar y a por más. Ahora y ya para finalizar el partido, el discurso de Roncero que si bien te podrá gustar o no toca una fibra muy emotiva que creo que es necesaria a día de hoy para el madridismo y que a lo mejor te podrás identificar con mi manera de aceptar o no ciertos puntos de su discurso pero que espero que te quedes con lo positivo de ello. Voy a empezar por lo último antes de la pausa publicitaria por una única tontería lo de que no haya salido ningún jugador a dar la cara. Vamos a ver, hoy yo cogería sobre todo a los grandes a Mbappé a Vinicius incluso a Bellingham son las estrellas de este equipo en todos los sentidos y si te mete 0-4 el Barcelona hay que dirigirse a la afición y además me da rabia que hayan perdido una oportunidad única primero porque demostrarían dando la cara porque para eso yo también me hubiera quedado en mi casa oye Josep nos ha metido 4 tengo que aguantar aquí a los graciositos ahora con las risas y tal y los aplausitos y tal me quedo en mi casa que estoy con la garganta un poco tal y ya habrá otro día vengo mañana que vengo ya más relajado y tal no no pues estoy aquí porque cuando al Madrid le meten 0-4 estoy jodido como una mona y lo que no aguanto es que aparezca no ha pasado no se ha pasado nos ha metido 0-4 vale pero es que si yo hubiera sido Mbappé Vinicius o Berling yo hubiera salido pidiendo yo oye que salgo y lo peor que hubiera dicho es señores felicidades a Flick y al Barça que hoy nos han pasado la segunda parte por encima vale cierto pero la gente olvida lo que es el Real Madrid hace dos años nos metió 0-4 el Barça de Xavi y a los dos meses ganamos la Liga y ganamos la Champions con remontadas históricas que dieron la vuelta al mundo el mismo equipo que pidió 0-4 también podemos decir que el verbo remontar se relaciona en el idioma internacional con el Real Madrid y señores que si que nos han metido 4 pero vamos a intentar remontar estos 6 puntos al Barça que son 7 y vamos a intentar demostrar la Copa Europa que incluso podemos ganarla porque ahora todos nos dan por muertos porque somos el Madrid y se lo dice un jugador del Madrid con galones y un jugador del Madrid que está aquí ganando una pila de dinero tranquilos aficionados pedimos perdón porque en vuestra casa se les comió un marrón muy gordo no solo Juan Albert Abel que les ha costado una pasta increíble entrar los que están en sus casas y tal que les digas algo salís a la gente y le habláis a la cara y le decís no volver a pasar pero tranquilos madridistas porque el que da por muerto al Madrid ahora se lo va a comer con patatas porque este vestuario se va a unir como una familia para reaccionar que nadie dé por muerto nunca al Madrid y vamos a salir adelante ¿qué ocurre? silencio nos vamos a casa yo solo he escuchado a Carlos Ancelotti a que muchos quieren enterrar pero ahora la cara ya sé que está en su trabajo pero la hubiera da igual y a Emilio Butragueño vale muy bien y luego otra cosa que quiero recalcar ya sé que estoy en contra de lo que ha dicho Alfredo Duro o incluso lo que ha apuntado Edu nosotros no hemos fichado a Kylian Mbappé para que le meta dos goles al Valladolid o dos goles al Leganes porque eso lo hacían otros jugadores del Madrid el año pasado Kylian Mbappé hoy era su noche yo he estado hablando con muchos madridistas y me han grabado es lo que ha pasado digo mira tranquilos Flick tiene un sistema que es una jodienda con perdón es muy difícil de superar pero teniendo a Vinicius Mbappé vamos a tener dos o tres vamos a hacer 18 fueras de juego me juro que se lo he dicho a todos durante el día pero vamos a tener dos o tres y con el Mbappé con la calidad que tienen un mano a mano va a meter un par de ellos y Vinicius puede que meta otro ya ha pasado que efectivamente 18 fueras de juego pero hemos tenido tres claro mano a mano al muñeco Kylian no te hemos traído para que tienes al muñeco el día del Barça era el día de tu consagración mundial porque tú venías aquí a ganar balones de oro y Champions con el Madrid y para que el día del Barça todos digamos en la grada joder es que Kylian que bueno es tío que bien que lo haya traído Kylian que bueno es Kylian tío quítate ya el corset espabila sea una estrella demuestra lo que eras en París o no has ganado mundial con Francia pues si ha ganado con les Bluts ahora tienes que ganar con los Whites pero para ganar con los Whites tienes que con perdón sacar energía sacar rabia te paso vídeos de Cristiano como se ponía cuando perdía reacciona y enchúfala que ha hecho Lewandowski con 36 años te ha pintado la cara han venido las dos primeras al hoyo al Ritchie eso es lo que hay que hacer un delantero y no me digas que si juegas por la banda izquierda juegas mejor que estés delante del portero que eres su estrella mundial que es verdad que no estés a la banda izquierda si estás solo antepeña para adentro y no es una excusa porque yo no te voy a enterrar como decía no es una pira funeraria que reacciones y espabiles tienes 7 meses para revertir la situación y para que el Berrabeu te abrace porque lo puedes hacer ten orgullo reacciona empieza a enchufarla de todos los colores y a Jim O'Juic o al Cano me da igual en la vuelta metes tú 3 y nos ayudas a ganar la X6 ¡Pero hazlo! ya está bien y ojo que era de muerto al Madrid es mosto que a fondo hoy esto como acaba esto no ha acabado el Madrid es muy grande todavía que sigan los enterradores poniendo a palas ya veremos quién es el último ¡Eso! te digo y te repito que comparto un 90% del discurso de de Roncero iniciando por la parte de lo de que me siento por supuesto un poco decepcionado porque nadie haya dado la cara en zona mixta pero también te vuelvo a repetir en la forma del pedir del pedir está el dar y el madridismo en estos últimos tiempos creo que ha aprendido más o se ha enseñado más por exigir y aparte de manera muy mala pedir de manera un poco sin modales y te vuelvo a repetir también que 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 a veces no sabemos no cómo reaccionar ante la derrota y por eso esto nos nos pasa bueno eso por una cosa por un lado ahora por el otro sobre lo de MAPE es un tema que nos va a servir por cierto para darle pauta a otro video hay que analizar por supuesto la situación sin lugar a dudas pero yo estoy con Roncero esto puede ser un evento eh cómo se le llama cuando no traumático un evento ah sí evento catártico que a lo mejor no era la remontada contra el Dormund a lo mejor era un evento tan traumático sí 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 puede ser que sí también como este esta derrota tan si la quieres ver así humillante contra el Barcelona y que a postre nos dará o ojalá nos brinde un mejor funcionamiento en general en la unidad del equipo como habló Roncero como habló Butragueño como habló Ancelotti y demás entonces ojalá que te haya gustado el video del día de hoy espero que 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 me entiendas entiendas también el discurso de los demás y si a lo mejor estás en desacuerdo que lo expreses pero de una manera más con más clase porque he visto cada comentario esto yo lo he visto además esto lo vi con el 4-0 que dijo Ancelotti la temporada pasada y los dejé ahí porque te vuelvo a repetir no tengo yo la necesidad ni quiero ni debo de verdad ni tengo porque estás reportando insultos insultos no los puntos de vista que no sean que no sean parecidos al mío o que vayan completamente en otra línea respetables siempre y cuando como yo siempre les he dicho sean con respeto pero insultos no ni para mí ni para el Real Madrid ni para yo creo personas que que están solamente expresándose y están también brindando su punto de vista y opinión de lo que está viviendo el madridismo hoy en día en fin familia fuerte abrazo beso y hasta el final vamos Real venga a la Madrid